El candidato del partido Nueva Alianza para la presidencia de Chultepec, Guillermo Santiago Vázquez, pidió piso parejo en esta contienda local, señalando que el edil actual, Laura Pérez Lozano, debe renunciar a su cargo para competir en igualdad y no hacer uso de los recursos municipales que podría utilizar en la campaña. Comentó que todos los candidatos deben tener la misma igualdad de competir por este cargo, por lo que mencionó que es necesario que la presidenta pida licencia a su cargo para que todos al parejo puedan competir y que la ciudadanía elija la mejor opción. Por otro lado, dijo que el candidato del Frente por Oaxaca, Roberto Ferrer Espinosa, debe definir su postura para que pueda participar en estas elecciones, pero sin violar los estatutos del IEPCOM en el tema de la paridad de género, señalando que en este municipio a esta coalición le corresponde poner transgénero. Destacó que actualmente se vive en este proceso una situación de guerra sucia y Chultepec no es la excepción. Sin embargo, manifestó estar preparado para lo que venga y dijo que es la ciudadanía quien elegirá a su presidente que los representará por tres años y no una serie de calificativos que se dan en circunstancias para tratar de confundir a la gente para favorecer a otros proyectos. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.